Ok, yo sé que había muchas cosas que todavía no había aprendido de ti y que realmente me hubiera gustado aprender. Este 2023... Este 2023 para mí fue toda... una travesía. No fue fácil. Pasé por mucho este 2023. Hice tantas cosas que me hubiera encantado que las vieras tú, que siempre te las dije. Y es una tristeza que no las hayas podido ver. Ojalá el video de este año no lo debería grabar de esta forma. Me encantaría que no fuera así. Pero siempre me ha dado igual mostrar mis sentimientos a las personas. No me interesa verme vulnerable. No me interesa tener pocas visitas. No me interesa abrir mi corazón, aunque sea con una o dos personas. Contigo empecé a abrir mi corazón sin saber que iban a ser los últimos meses. a tu lado. No creí que la vida tuvo que esperar a que empezáramos a llevarnos tan bien y a empezar a entendernos para poderte separar de mí. Lo último que te grité cuando te vi que te caías en frente mía, completamente sano y normal como cualquier otro. Cuando te derrumbaste ante mí de esa forma, yo solo te gritaba que eras un guerrero y que no te podías ir de esa forma. Más sin embargo, no hay hombre que pueda vencer a la muerte. Y eso duele aceptarlo. Perdón a los que están escuchando esto y querían ver algo más relacionado con la comunidad. Pero este año he sentido que de muchas formas personas me han dado la espalda. Otras personas me han abierto sus brazos para abrazarme y apoyarme de verdad. Muchos seguidores que se volvieron haters. Muchos haters que con el tiempo se volvieron seguidores. Es por eso que no entiendo bien cuando un comentario lo dicen con el corazón o lo dicen solamente por la emoción del momento. Y es por eso que no me interesa. Y este video lo voy a hacer especialmente para mí y para mí. Y lo voy a subir a YouTube porque necesito expresarlo. Mi corazón necesita expresar, sea lo que sea que esté diciendo ahora. Hace un mes murió mi papá. Alguien con quien me llevaba súper bien. Pero que nunca nos entendimos por muchísimos años. Y por muchos años discutíamos y peleábamos porque no nos entendíamos. Ambos teníamos buenas intenciones. Pero fue hasta este último año que logré comprenderlo por completo y se lo iba diciendo. Lastimosamente ya no hubo tiempo para poder disfrutar más ese momento en el que ya nos entendíamos. Es duro amigos. Los quiero a los que están acá. Por favor, disfruten de su familia. A pesar de todo, 2023 fue un buen año. Fue un buen año. Espero que ustedes también la hayan pasado bien. Fue un buen año porque... Dios puso una montaña enfrente mía. Y por más que le pedí que me la quitara, nunca me la quitó. Le pedí que me quitara la montaña una y otra vez y nunca, nunca, nunca me la quitó. Es más, la hacía más alta. La hacía más rocosa. La hacía más rebaladiza. La hacía mucho más complicada. Pero lo que sí me dio fue fuerza para levantarla. Me dio fuerza para poder continuar. Me dio fuerza para poder pasar por encima de ella. Ni siquiera sé yo de dónde estoy sacando tanta fuerza. Créanme que este año me han pasado tantas cosas. Perdí amigos que pensé que iba a tener de por vida. Se derrumbaron proyectos que pensé que iban a ser lo mejor del mundo. Le dediqué energía, dinero, mucho tiempo y mucho amor a cinco proyectos en especiales que no funcionaron. Y fue un total fracaso. Y con todo su fracaso, yo seguía leyendo comentarios de ustedes que me decían que querían que volviera a ser el de antes, cuando al de antes ya no lo estaban apoyando. Leía a muchos de ustedes que decían que no les gustaba mi nuevo yo. Cuando nunca fue un nuevo yo, solo era yo en otra faceta. Leí muchos de ustedes que me decían que me amaban, cuando al final solo amaban lo que estaban viendo porque jamás me conocieron y jamás se dieron el tiempo o se darán el tiempo para conocerme. Este año me rompieron el corazón como tres, cuatro, cinco, seis veces. Tengo tantas grapas, suturas, cosidas en el corazón que ya parece un peluche. Le sigo sonriendo a la vida porque saben, estoy enamorado de la vida. Estoy enamorado de la vida y me encanta vivir. Y me fascina todo lo que hay en ella a pesar de que duela. Y eso es lo que hay en este canal. Yo jamás he hecho un video o publicado algo que no sienta del corazón. Siempre ha sido una faceta mía. Siempre intento ser completamente real. Completamente real. Desde hace mucho, desde hace mucho, yo subía videos a este canal de que tenía unos cuatro, cinco, seis años atrás sin recibir nada de dinero. Siempre lo hice por pasión. Siempre lo hice por pasión. Y créanme que si no tuviera esa pasión, yo no hubiera sobrevivido este 2023. Porque colapsé por todos lados y nadie lo vio. Nadie se dio cuenta que colapsé de mil y un formas. Porque Todos piensan que las cosas van bien. Porque no te miran llorar. Porque no te miran sangrar. Porque miran que estás bien, que no te falta nada. Colapsé en frente de mi familia y no se dio cuenta. Colapsé en frente de mis amigos y no se dieron cuenta. Y estoy seguro que hubiera colapsado de este mundo y todo mundo se hubiera preguntado ¿Qué pasó? Pero solo Dios sabe Solo Dios sabe cuánto he pasado y cuánto voy a seguir pasando porque créanme que a pesar de cada golpe tengo la misma energía para levantarme una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez. Los que me conocen sabrán de que jamás me daré por vencido en nada de lo que me dedico. ¿No saben cuánto extraño a mi papá? Creo que lo perdí muy joven y creo que hay mucha gente que lo ha sufrido más ¿Saben? Pero esto no es de decir yo sufrí más o tu dolor es insignificante y el mío es mejor o mi dolor es mayor al de todos ustedes. Esto realmente es solo de de hacer lo que toda la vida he hecho. transmitir y decir lo que hay en mi corazón y no esperar absolutamente nada de regreso. Eso es lo que hago y lo que vendré haciendo hasta el día de mi muerte. Gracias a los que están en este canal yo soy un guerrero yo sé que mi papá fue un guerrero hasta su último día y perdón para los que esperaban que hiciera directos todos estos últimos dos meses pero no los hice cancelé todos los directos porque la muerte de mi papá fue tan repentina me agarró una semana complicada de trabajo tuve que cancelar todo fue muy difícil pero amigos yo creo que al final hay que quedarnos con las cosas positivas y eso es lo que me mantiene una gran sonrisa ser positivo no significa no sufrir créanme yo soy una persona positiva pero estoy lleno de sufrimiento al igual que muchos de acá mis guerreros siempre digo que son mis guerreros de que empecé a hacer estos videos de cerrando el año y este no será la excepción mis guerreros siéntense orgullosos de haber superado el año 2023 porque muchos no lo completaron muchos no lo completaron y va a llegar un momento en donde va a haber un año que no vamos a completar ni siquiera tú que estoy escuchando esto ni siquiera yo que esté diciendo esto pero por el momento festeja aprovisionate aliméntate descansa porque se viene un mejor año gracias a los que están aquí en el canal de Fir conmigo yo soy Fir y créanme vendrán unos videos créanme que ahorita el corazón lo tengo inundado de sentimientos y emociones y los videos que vienen no me importa que vayan a decir de ellos no me interesan las visitas no me interesa no ser no ser trending no me interesa no tener sponsors no me interesa nada no me interesa si esto nadie lo quiere ver lo voy a hacer para mí va a ser muy parecido como cuando hice el 100 días sin matar nada o como cuando hice los trastornos mentales y si la gente quiere ver eso quédense en el canal que se van a sorprender y espero conectar con ustedes y si no espero que hayamos pasado un buen momento pero deberías de suscribirte al canal los amo a todos cuídense y no solo no Quindi Gracias.